En los últimos meses el Distrito de la Unión ha sido uno de los referentes turísticos de la zona para muchos habitantes y es necesario potenciar la economía local logrando así generar oportunidades de empleo para los habitantes sin embargo hace algunos meses se han observado nuevas construcciones de posibles empresas nacionales y franquicias internacionales que estarían ingresando al mercado unionense algo que para los habitantes es bien visto Sería una bolsa de empleo muy atractiva aquí en nuestra cabecera departamental ya que tenemos ya empresas que han venido como el Subway, la Siciliana, Little Caesar, entre otras muchas más y viendo un poco más de amplia la propuesta de empresas que están aquí en la unión sería muy atractivo que personas se puedan acercar a nuestro municipio a poder invertir, comprar y consumir lo que podemos producir nosotros Después que uno de los edificios que era considerado patrimonio cultural del Distrito de la Unión fuera demolido, la Alcaldía de la Unión Sur paró dicha obra de empresas que podrían ser inversionistas y generarían empleos a muchos unionenses por lo que la población opina que es importante permitirles a estas empresas operar en la zona ya que esto atraería turismo y por ende los emprendedores tendrían ingresos económicos Muchos ingresos y empleos porque ya que nosotros consumamos también podemos invertir en nosotros, ver y poder ver a nuestro alrededor qué más podemos comprar, consumir e invertir aquí en Ciudad de la Unión Pero el crecimiento económico de la Ciudad de la Unión ha traído una diversidad de opiniones tanto a favor como en contra Hace algunos días este medio de comunicación le presentó a usted una nota periodística en donde la alcaldesa Victoria Gutiérrez aseguró que se detenía la construcción de locales comerciales en el centro de la ciudad debido a que se realizó la destrucción de un patrimonio cultural Esta municipalidad les envió un escrito al propietario del lugar donde se les solicitaba los permisos del Ministerio de Cultura ya que este lugar es patrimonio cultural por ende a esta administración debió de traerse el permiso para poder reconstruir dicho lugar Ellos traían el permiso de la administración pasada que decía permiso de remodelación de vivienda no decía demolición ni terracería En vista de esto, tanto la UATM como los agentes del cuerpo municipal se abocaron al lugar para parar dicha demolición porque primero, como municipalidad, no hemos otorgado un permiso para demolición de este sitio que también es considerado patrimonio cultural Sin embargo, los habitantes discrepan la decisión de la alcaldesa Me parece muy mal porque se va el desarrollo local hacia otro lado ya que en la Unión tenemos muchos años buscando querer potenciar el turismo, comercio en todas las zonas que podamos y me parecería muy buena idea de poder ayudarle a las empresas que vengan a invertir a nuestro departamento de la Unión a poder instalarse y con mayor facilidad poder ayudar con los papeles necesarios, tramitaciones, etc. para que se puedan instalar y atraer mucho más el comercio en nuestra zona Sí, estoy muy de acuerdo porque ya que aparte de ser patrimonio cultural lo sabemos todos muy bien, el espacio no está siendo utilizado debidamente y no está generando nada para nosotros los unionenses aparte del nombre de patrimonio cultural Para Noti9, Zenia Amaya